Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos, espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión me pidieron que analizara este interesante canal de la Blue Combi y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones Recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtubers que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este interesante canal que aquí como pueden ver al día de hoy tienen 158 mil suscriptores los quiero invitar si no lo conocen que vayan, que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este canal y bueno vamos a iniciar con el análisis Recuerden que para poder conocer cuánto pueden estar ganando este canal y estos youtubers al día de hoy por subir sus videos a youtube es necesario hacer un análisis del canal es decir conocer qué tan activo se encuentra posteriormente cuánto tiempo tiene subiendo contenido y finalmente conocer cuáles son sus videos más populares vamos a iniciar por la primera parte es decir conocer qué tan activo se encuentra este canal y aquí como pueden ver su video más reciente lo publicaron hace 8 días y ya tiene más de 40 mil visualizaciones el segundo más reciente hace dos semanas con ya casi 50 mil el tercero hace tres semanas con más de 219 mil el cuarto hace cuatro semanas con más de 212 mil y su quinto video más reciente hace un mes con más de 70 mil visualizaciones ahora vamos a conocer cuáles son sus primeros videos que subieron a su canal y aquí como podemos apreciar su primer video lo subieron hace cuatro años y al día de hoy tiene más de 58 mil visualizaciones el segundo con más de 135 mil el tercero con más de 78 mil el cuarto con más de 85 mil y su quinto video con más de 130 mil visualizaciones todos estos videos hace cuatro años que lo subieron ahora vamos a conocer cuáles son sus videos más populares su video más popular al día de hoy tiene 2.9 millones de visualizaciones y 10 meses que lo subieron su segundo video más popular con un millón también hace 10 meses el tercero con más de 532 mil también con el mismo tiempo su cuarto video más popular con más de 514 mil y su quinto video más popular con más de 426 mil visualizaciones aquí podemos apreciar claramente mis queridos amigos que es un canal que ha venido de menos a más vamos a proceder a conocer un estimado de cuánto pueden estar ganando al mes por subir sus videos a youtube aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación y recuerden que también toda la información que les muestro en todos y cada uno de mis videos es información pública consultada directamente de los canales que estamos analizando y con relación a las analíticas las consulto directamente del portal de social play que aquí como pueden ver la combi azul al día de hoy tiene 163 videos 158 mil suscriptores más de 21 millones de visualizaciones el canal se creó en estados unidos este tipo gente y se creó el 12 de mayo del 2012 se encuentra en el ranking 1949 en los estados unidos y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 75% más que el periodo anterior y en los últimos 30 días se han suscrito 7 mil personas y de este lado podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 57.8% más que el periodo anterior y en los últimos 30 días supera los 1.3 millones de visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo pero antes les quiero hacer una cordial invitación mis queridos amigos a que se suscriban a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal que quieran que analicemos no importa que no sea de México les recuerdo que yo me ubico en la ciudad de México sin embargo puedo analizar cualquier otro canal de cualquier otro país siempre y cuando sea de habla hispana y bueno vamos a proceder a hacer el cálculo para ello vamos a tomar como dato base el número total de visualizaciones que ha tenido este canal en los últimos 30 días es decir los 1.380.000 visualizaciones y lo vamos a dividir entre mil porque recuerden que es así como youtube le paga a todo creador de contenido es decir por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 1.380 ahora lo vamos a dividir entre dos tomando en consideración que del total de visualizaciones que solamente se estén monetizando la mitad y nos da un total de 690 ahora lo vamos a multiplicar por el CPM y bueno les recuerdo que el CPM va a depender mucho en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los videos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes teniendo en consideración los puntos anteriores puede que el CPM de este canal ronde los 4 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que lo vamos a multiplicar por 4 y nos da un total de 2.760 dólares lo que según mis cálculos podrían estar ganando al mes al día de hoy estos youtubers por tener más de 1.3 millones de visualizaciones aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación y bueno vamos a validar que también el resultado del mismo cumpla con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de Social Blade que lo mínimo que puede ganar este canal al día de hoy por tener este número de visualizaciones lo mínimo que podría ganar serían 345 dólares como mínimo y lo máximo que podría ganar serían 5500 dólares y aquí como pueden ver el resultado del cálculo se encuentra justamente dentro de estos dos valores lo cual quiere decir que es un rango válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me ubico en México y es por ello que lo vamos a convertir a pesos mexicanos en pesos mexicanos podrían estar ganando alrededor de 55,985 pesos mexicanos obviamente menos impuestos recuerden que cualquier creador de contenido estamos obligados a pagar los impuestos correspondientes por ejemplo yo que me encuentro en México tengo que pagar los impuestos aquí en mi país y también por las visualizaciones que provengan de los Estados Unidos espero que les haya gustado este análisis que me hayan entendido el por qué tal vez puedan estar ganando esta cantidad al mes ya sean bien en dólares o bien en pesos mexicanos aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal y bueno también los quiero invitar a que vayan que conozcan este interesante canal de la Blue Combi que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias amigos y nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo